¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos alienados? Por si no teníais esta información, el pasado 1 de julio, Vox volvió a lanzar una ofensiva contra el movimiento que defiende al colectivo LGTBI. El partido de Abascal registró una solicitud de informe en las Cortes Valencianas, en la que reclama a la Generalidad información sobre las subvenciones en los ejercicios de 2018 y 2019, destinadas a asociaciones, cursos, conferencias, informes, asesorías o centros culturales que estén relacionados con la actividad de estos chiringuitos. Pero dicha petición no se quedaba ahí, sino que Vox también quiso conocer datos sobre las personas que trabajan, por ejemplo con menores. Esta solicitud la presentó Ángeles Criado, que es la número 2 de la lista autonómica del grupo parlamentario Vox y que además se comunicó a través de las redes sociales con un breve mensaje y un vídeo que resume todo lo que se solicita. Hoy nuestra diputada Ángeles Criado solicita la documentación de subvenciones a colectivos LGTBI, en especial las destinadas a actividades en colegios y que afectan a nuestros niños. Datos oficiales de violencia intrafamiliar de hombres, mujeres, niños y ancianos. Buenos días, hoy Vox presenta solicitud de documentación en relación a las subvenciones dadas al colectivo LGTBI, subvenciones que van a asociaciones, centros culturales, cursos, conferencias y a colegios. Y es este punto el que para nosotros es fundamental, ya que es en relación a menores. En este tema pedimos acreditación de que las personas del colectivo LGTBI que entran en los colegios cumplan con los requisitos legales, como es por ejemplo la solicitud de antecedentes penales, también que acrediten la formación que tienen para estar con nuestros niños, así como los criterios de adjudicación para entrar en los colegios y los contenidos exactos de lo que se les da a nuestros menores. Por otro lado, hemos presentado solicitud de documentación en relación a la violencia dentro del ámbito familiar. Para conocer las estadísticas de maltratos y fallecimientos de mujeres, pero también de hombres, mayores y niños. Como veis, dejan claro que les preocupa en manos de quién se deja a los menores y qué tipo de adoctrinamiento puedan sufrir. Dicha solicitud insta a informar sobre los contenidos y materias en esos cursos. Por eso Vox lo que reclama a la Administración Autonómica es toda la documentación acreditativa que cumpla con los requisitos legales en actividades con menores, como el documento de antecedentes penales, además de la consiguiente acreditación de la formación o preparación necesaria de estas personas para impartir dichos cursos o actividades, contratos firmados con indicación de fechas, cantidad asignada y colegios a los que han acudido y la indicación del método de adjudicación que se ha empleado según la ley de contratación de estado, junto a los consiguientes criterios para esa adjudicación. De hecho es una petición más que normal, porque creo que cualquier padre, incluyo a las madres, pero ya sabéis que le tengo asco al lenguaje inclusivo, quiere saber en manos de quiénes están sus hijos. No sé, llamadme conspiranoico si creo que esto es normal, o que por ejemplo sepamos con pelos y señales a quién o qué va dirigido el dinero que aportamos a través de nuestros impuestos. Curiosamente a algunos, que ya conocemos, esta solicitud les recuerda a la petición que hizo Vox en Andalucía sobre la lista de trabajadores en el ámbito de género y que destapó un auténtico despropósito. De hecho hice un vídeo al respecto, así que os dejo el enlace por si queréis echar una visual. Estos que ya conocemos decían que lo que Vox pretendía era elaborar listas negras, pero al final se vio que dicha petición tenía razón de ser. Además, sobre esta actual solicitud en Valencia, algunas partes como argumento de rechazo utilizan la ley de protección de datos, aunque evidentemente en este caso, y al ser individuos que reciben dinero del heraldo público, no sería lógico usar esta argumentación. Cabe destacar que días antes en las Cortes Valencianas, Vox votó en contra de una declaración institucional en la que los partidos se comprometían a sacar adelante de forma proactiva las medidas necesarias para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación a todas las personas. Dicho escrito era con motivo del Día del Orgullo LGTBI, y creo que en algunos sectores quedaron bastante escocidos con esta negativa. Y es que Fran Ferry, que es activista, político y diputado de las Cortes Valencianas por Compromís, mostró su indignación por esta petición de Vox, en las que también se incluyen datos de violencia de género desde 2004. A juicio de este trabajador incansable, no te sé la ironía, es indecente lo que está pidiendo Vox, porque lo único que pretenden es fomentar el odio. Tratan de poner en duda la idoneidad para tratar con niños y niñas de las personas LGTBI. Según él, es indecente acceder a las instituciones y cobrar un salario público para dedicarse a atacar sin fundamento a personas lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales. Fijaos bien la película que se ha montado este hombre en su cabeza. Ni Steven Spielberg en sus mejores tiempos. Según este señor, Vox está cobrando un salario público para atacar al colectivo LGTBI. Compromís al final presentó un escrito pidiendo a la mesa que dichas iniciativas no fuesen admitidas. El escrito lo entregó uno de sus portavoces, Enric Morera, que es licenciado en Derecho, Empresario, Político y Presidente de las Cortes Valencianas. Según él, dicha solicitud podría contravenir la legalidad vigente. Para desgracia de este señor y su partido, y para felicidad de la coherencia, la Fiscalía de la Comunidad Valenciana respondió dos semanas después diciendo que no veía indicios de posible comisión de un delito en la petición de Vox. La respuesta fue remitida por Teresa Gisbert, que es la fiscal superior de la Comunidad Valenciana, y concluye que los hechos expuestos no presentan indicios de la posible comisión de un hecho delictivo, y archiva en consecuencia el expediente que abrió a raíz de la comunicación de las Cortes. El escrito aclara que no se desprende de entrada indicios de la posible comisión de un delito, por no apreciarse la existencia de ninguno de los hechos, previstos en el artículo 510 del Código Penal, que os dejo aquí para que podáis leerlo, aunque os recomiendo que le deis a pause en ese caso. Así que no procede incidir en diligencias de investigación penal. Aunque desde la propia Fiscalía también aclaran que la petición del partido de Abascal podría constituir una forma de discriminación, al estar referida exclusivamente al colectivo LGTBI. Amén de que también indica que hay que tener en cuenta la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya que contestar esa solicitud podría suponer desvelar la orientación e identidad sexual de los afectados, lo que podría implicar una intromisión en su intimidad. De todos modos, ya se aseguro que la intención de Vox no es conocer precisamente la orientación e identidad sexual de los señalados, sino otros temas que entran dentro de la competencia de información libre que debería tener cualquier ciudadano, ya que por mucho que les pese, trabajan a coste del dinero público. Después de esta decisión de la Fiscalía, el presidente Rick Morera propondrá ahora a la mesa la tramitación de la petición. Haz juntando el documento del Ministerio Fiscal para que el Consejo lo tenga en cuenta a la hora de efectuar su contestación, para no incurrir en discriminación ni en revelación de datos íntimos, según el comunicado. Y ya veis que se amarran a cualquier clavo ardiendo para ralentizar el proceso. La propia Fiscalía dice que no hay delito, aunque remarca posibilidades de. Sin embargo, el presidente se centra en esas posibilidades, y no en el hecho de que no es delito pedir esos datos, porque ya se aclara para qué son. No es un tema de discriminación el que se pretenda conocer las subvenciones a los chiringuitos, ni es un tema de desprotección de datos el conocer si un trabajador que cobra dinero público tiene antecedentes penales, sobre todo en el caso de trabajar con menores, así que no hay caso. Pero para que veáis que esta gente vive en el jodido mundo de la incoherencia, a esos que le parece tan mal que se pide una información concisa sobre trabajadores públicos, resulta que en 2014, Mónica Oltra, que es política y actual vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Política Inclusiva de la Generalidad Valenciana por Compromís, y que en aquel tiempo era la líder, solicitó las nóminas de más de 1.500 profesores de religión. De hecho, en aquella ocasión, el Partido Popular, que eran los que percibían las cortes valencianas, no pusieron trabas a la hora de tramitar las exigencias del actual vicepresidente y consejera de Igualdad. Igualdad, mis cojones morenos. De hecho, y para indagar más al respecto, Mónica Oltra presentó una serie de iniciativas en el Parlamento, entre las que se encontraba solicitar la copia de las nóminas de la totalidad del profesorado de religión retribuido a cargo de la consejería. Una petición que a todas luces es muy parecida a la que está criticando su partido cuando lo hace Vox. Es discriminatorio centrarse en los chiringuitos LGTBI y vulnera la protección de datos pedir información sobre sus trabajadores, pero no es discriminatorio centrarse en la religión y no vulnera la protección de datos pedir sus nóminas. ¿Y en qué consistía la petición de esta señora y su partido? Pues en pedir datos personales de todos los docentes de religión. Más de 1.500. Esta información detallaba su sueldo, retenciones, etc. En resumen, su nómina. Y justificaron dicha propuesta alegando que garantizaba el derecho de reserva respecto de los datos de carácter personal. La Cámara en aquel entonces, presidida por Juan Cotino, que es empresario y político español del Partido Popular, tramitó la petición para que llegase a la Consejería de Educación. La misma resultó tener fundamento y terminó en una investigación judicial en la que se descubrió que unos 20 profesores percibían remodelación por dar clases a la vez que prestaban sus servicios en distintas diócesis. El Partido Popular no puso impedimentos, no como están haciendo estos antidemocráticos ahora, y tramitaron estas iniciativas. Y la precursora, Mónica Oltra, justificaba la petición alegando que la Consejería de Educación no daba esa información. Además, según ella, había irregularidades y la única manera que tenían de averiguarlo era cotejando nóminas. Pero en la actualidad, a la vicepresidenta le parece que la petición de Vox va en contra de la ley y defiende que no se tramite porque el gobierno tiene la obligación de preservar la seguridad de las personas anónimas. ¡Claro, claro! De hecho, también mencionó una petición del Partido Popular y que se denegó que era de conocer expedientes completos de mujeres en situación de violencia de género. Incoherencia style. Y como dato, que nunca está de más que sobren, resulta que esta mujer fue tildada de obsesiva por gente que coincidió con ella, ya que se pasó toda la legislatura persiguiendo a los profesores de religión. Primero preguntando cuántos profesores había por centro y cuántas horas impartían, para después terminar pidiendo las nóminas. Fue un trabajo ingente de recopilación. Esta señora presentó sobre 3.576 peticiones de documentación sobre la asignatura de religión entre septiembre de 2012 y marzo de 2014. No se le puede negar que por lo menos era insistente, y que en cierto modo su trabajo, exagerado eso sí, dio algunos frutos con el descubrimiento de esos 20 profesores. Jamás achacaré a alguien que haga algo si hay una búsqueda justificada de posible corrupción, pero lo que no puede ser es que te quejes de lo mismo que has hecho años atrás, y que se ponga como argumento que pueda violar la protección de datos me parece el chiste del año. Ciertos datos se podrían vulnerar si la persona fuese un trabajador por cuenta ajena en una empresa privada, pero no cuando estás trabajando para el Estado. Ahí hay datos que no se pueden ocultar, y evidentemente no me refiero a su orientación sexual, que personalmente me viene importando lo que es nada. Ya veis que el todo vale contra Vox sigue pululando alegremente entre las cabezas de la mayoría de los políticos. Resulta que pedir datos de subvenciones, la cualificación de los trabajadores, antecedentes penales o qué materia se está impartiendo a menores desde ciertos sectores, es vulnerar la protección de datos y discriminar. Pues para mí que sigan violando de esta manera la protección de datos y discriminando, porque así estamos descubriendo las capas de mierda que están tapando los chanchullos que tienen formados la política de este país. Y nada más mis estimados, si os ha gustado la petición de Vox y si os da risa la incoherencia de Compromise, ya sabéis, dadle a like, compartid, seguidme, que es gratis y a mí me ayuda mucho. Un saludo mis queridos alienados.